Todo listo, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable y hay lucha cerrada por la delantera, destaca María Nomás, a cabeza en el segundo lugar Mágico Domingo, a medio cuerpo Julia, muy cerca también Grandiño, en el quinto lugar Rons Happy, más atrás Ganesh, en el último lugar, última vez, faltan 700 para la meta, sigue la lucha al frente, destaca al centro de la cancha Julia, a cabeza en el segundo lugar por fuera Grandiño que está dominando la competencia, tercero Mágico Domingo, a su lado María Nomás, luego Rons Happy, Ganesh, en el último lugar, última vez, van a girar la última curva, abierto Grandiño en la delantera, corre con dos cuerpos y media ventaja, Rons Happy aparece en el segundo lugar, tercera María Nomás, luego Mágico Domingo, son los últimos 250, se defiende Grandiño, avanza por fuera Rons Happy, en el tercer lugar María Nomás, faltan 120 Grandiño, por fuera Rons Happy, por dentro María Nomás, faltan 100, dominó Rons Happy, en el segundo lugar Grandiño, por dentro María Nomás, Rons Happy, primera, segunda María Nomás, luego Grandiño, Ganesh, más atrás, última vez, Mágico Domingo, Julia, y así llegaron.